Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! León goleó a Santos. Ya es quinto en la tabla general y Santos cada vez se hunde más. El León de Nicolás Larcamón volvió a brillar luego de la goleada de 4 a 1 que le propinó a Santos en calidad de local. La fiera, con este triunfo, sumó su noveno partido sin conocer la derrota contando Liga y Conca Champions. Con la victoria, los Esmeraldas alcanzaron la quinta posición del clausura 2023 y además tienen un partido pendiente, el cual jugarán el próximo viernes en casa de Mazatlán FC, sotanero del torneo. En caso de ganar, serían sublíderes. Por su parte, Santos Laguna quedó en la novena posición con 15 puntos, con 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas. León rápidamente mostró su poderío y al minuto 6 ya ganaban con gol de Víctor Dávila, quien se alzó como la figura del encuentro al anotar doblete, minutos 6 y 44. Los otros dos tantos de los locales fueron obra de Iván Moreno y Fidel Ambriz. Por los laguneros descontó Harold Preciado. Para los dirigidos por Eduardo Fentanes, el duelo se complicó aún más con la expulsión de Hugo Isaac Rodríguez al minuto 29, cuando ya iban abajo por dos anotaciones. Como se mencionó previamente, los del Arcamón sí tendrán actividad en la fecha FIFA en el juego que tienen pendiente de la primera fecha del clausura 2023. Por su parte, los guerreros jugarán hasta el viernes 31 de marzo, cuando visiten al Necaxa en la jornada 13. Santos Laguna volvió a ser sacudido fuera de casa, ahora por el León que le propinó una derrota humillante por 4 goles contra 1 en el cierre de la jornada 12 del torneo clausura 2023. Un resultado que vuelve a cuestionar la labor de cuerpo técnico y jugadores. La cancha del Nou Camp sigue siendo una pesadilla para el conjunto lagunero, que, en esta ocasión, tras recibir los primeros dos goles, tuvo que cargar con una pesada losa ante la expulsión de Hugo Rodríguez al minuto 28. En el receso por la fecha FIFA, Santos Laguna sin sus seleccionados sostendrá un duelo amistoso ante las Águilas del América en Los Ángeles, California. Por otro lado, al término del partido, Eduardo Fentanes dio sus impresiones del encuentro. Planteamos un partido valiente, como lo suele hacer este cuerpo técnico. Al principio tuvimos oportunidades muy claras. Es un poco la historia que nos viene pasando a lo largo del torneo. Esta incapacidad de aprovechar esas, que te pueden provocar un momento, y después esta debilidad defensiva que nos viene costando demasiado trabajo y nos está costando puntos. El equipo en la segunda parte muestra vergüenza deportiva. Recorta y termina siendo un resultado evidentemente negativo. No era lo que esperábamos. Por último, ¿cuántos goles lleva Harold Preciado en 2023? Harold Preciado sigue marcando goles en el fútbol mexicano. En las últimas horas anotó el tanto del descuento en la derrota 4 a 1 de su equipo, Santos Laguna, ante León. Con la diana al León de México, Preciado suma 6 goles y 4 asistencias, lo que lo pone como uno de sus mejores comienzos de temporada. Desde que llegó a México ya suma 19 goles en 44 partidos, siendo ficha clave de Santos Laguna. Harold le ha marcado en la Liga MX a clubes como Cruz Azul, Puma Sunam, Club Tijuana, Atlas, Pachuca, Monterrey, América, Querétaro, Juárez, Deportivo Toluca, Mazatlán, Puebla FC y ahora León. El gran momento del canterano del Deportivo Cali sigue causando polémica en redes sociales por su no llamado a Selección Colombia para los Juegos Antecara del Sur y Japón, donde por encima del llamaron a Radamel Falco García y a Diego Baloyes, quienes en cuanto a actualidad están muy por debajo de Preciado.